Bueno y ahora vamos a El Salvador porque este año la Fundación Cristosal presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de ese país pidiendo medidas de protección a familias desplazadas por la violencia y reportando también un aumento, por cierto, en el desplazamiento interno y también un aumento de la migración al exterior. Con nosotros está, vía Skype, Rina Monti, ella es Coordinadora Nacional de la Unidad de Monitoreo del Desplazamiento Forzado de Cristosal. Bienvenida, señora Rina. Muchas gracias. Fíjese, coméntenos usted como Coordinadora Nacional de esta Unidad de Monitoreo del Desplazamiento Forzado, ¿cómo están ustedes definiendo esto del desplazamiento forzado? Se habla de desplazamiento interno producto de la violencia en El Salvador. ¿Puede explicarnos? Sí, bueno, estamos hablando de casos de personas que ante amenazas o ante amenazamientos de su vida se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Asimismo, hemos visto que hay hogares que salen de su casa completamente de la familia y hay otros que no, que queda una persona encargada de cuidar la casa, mientras el resto busca el resguardo. ¿Resguardo de qué? ¿De qué se están resguardando? Resguardándose de la vida. En este caso, la mayor parte de las personas, pues, cuando toman la decisión de abandonar sus hogares, es usualmente porque tienen una amenaza a su vida. O han sido víctimas de un hecho delictivo y de hecho delictivo que pudiera haber atentado contra su vida y tienen temor que vuelva a repetirse el ciclo. ¿Temor a las pandillas, por ejemplo? Usualmente, los casos que nosotros tenemos registrados en el 78% de ellos ha sido por las pandillas. Pero también hay un porcentaje, el resto se distribuye entre miembros de la Policía Nacional Civil y otros actores. Otros actores que la gente, ya sea por temor a nombrar o a denunciar la identidad de estas personas, no han querido especificar, pero se presume que pueden ser agentes también de las pandillas. ¿A dónde huyen estas personas, estos salvadoreños? ¿A dónde huyen? Pues, usualmente, es aquí interno, usualmente la gente se resguarda en las casas de familiares, idealmente familiares que no viven en zonas dominadas por las pandillas o que no estén dominadas por las pandillas que los están amenazando. Sin embargo, hay otras personas que buscan refugio en organizaciones, iglesias o casas de familiares, de amistades. Fíjense también, señora Monti, para reducir el desplazamiento forzado, ¿qué ha hecho en estos momentos el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Pues, en este momento, con el tema estrictamente del desplazamiento, pues, no hay un reconocimiento de parte del Estado. Simple y sencillamente se niega la existencia de que hayan familias que están abandonando sus hogares por seguridad. Y existen algunos programas, pero no están vinculados directamente a resguardar a las familias. Las organizaciones de la sociedad civil, que estos sal forman parte de la mesa de la sociedad civil en contra del desplazamiento, pues, se ha solicitado que en realidad se creen programas que atiendan estrictamente a las personas que se ven involucradas en este tipo de circunstancias. ¿Y otras organizaciones internacionales como la ACNUR? Sí, también están organizaciones como ACNUR, OIM, pero están más también trabajando vinculadas con organizaciones nacionales, usualmente. También hay otras organizaciones como, vinculadas con UNICEF, que ellas, pues, pueden derivar fondos para resguardar a las familias en hoteles, en hoteles muy sencillos, o incluso hay casos en que se han alquilado casas por un periodo de tiempo en los que las personas logran reubicarse por sus propios medios. ¿Cuál sería entonces la salida, no? También tenemos informes del desplazamiento externo. Hay muchas víctimas del desplazamiento externo que actualmente, por ejemplo, están en los Estados Unidos, y hemos visto los últimos días la política migratoria del gobierno de Donald Trump, con también la negativa a la extensión del TPS. El Salvador, en estos momentos, está preparado para recibir a estas personas. Si hay un desplazamiento interno, imagínense si llegan todas estas personas que eran beneficiarias del TPS. Exactamente. En ese caso, nosotros, incluso dentro de nuestros casos, hemos registrado personas que han migrado hacia Estados Unidos, los han deportado, y luego, al regreso, están desplazados internos nuevamente. Quiere decir que la gente puede emigrar a Estados Unidos o a México tres, cuatro, hasta cinco veces en búsqueda de reubicarse afuera de la frontera, porque no tiene posibilidades de hacerlo aquí adentro. El problema es que nosotros somos un país muy pequeño, y las pandillas normalmente tienen mucha intercomunicación entre ellas mismas. Entonces, eventualmente, si una persona va huyendo de una zona, es fácil que pueda ser ubicada en otra zona que sea dominada por las mismas pandillas. Entonces, desafortunadamente, para muchas de estas personas no es una opción quedarse en el país ante la ausencia de programas que resguarden su vida y la ausencia también de posibilidades de que puedan sobrevivir encerrados. En ese caso, nosotros estamos viviendo una situación complicada con las personas que podrían ser afectadas por el TPS y puedan ser deportadas. Porque si son personas que tienen más de 10, 15, 20 años viviendo en Estados Unidos, es muy probable que ya no tengan familiares acá, a menos familiares cercanos. Entonces, tampoco tienen lugares a donde puedan reubicarse, ¿verdad? Y la familia nuclear normalmente queda afuera. Entonces, son personas que, intentando ser lo más positivas posible, pues probablemente también busquen migrar nuevamente, legalmente o de otra forma. Porque difícilmente puede ser una opción quedarse en el país. Muchas gracias, señora Monti. Gracias por estos aportes y también por el esfuerzo que hace la organización Cristosal, también en apoyo y pro defensa de los derechos humanos de las personas víctimas del desplazamiento interno y externo en El Salvador y también en Centroamérica. Muchas gracias. Por nada. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Rina Monti, coordinadora nacional de la unidad de monitoreo de desplazamiento forzado de Cristosal, Cristosal, desde El Salvador, conversaba con nosotros. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.